Este martes 15 de octubre en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, con la presencia del gobernador Alexis Ramírez, fue juramentado el órgano de voluntariado para la defensa de la economía del Estado de Mérida. Nosotros estamos hoy aquí en este acto porque estamos atendiendo el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para formar parte de un gran voluntariado en defensa de la economía, en defensa de la guerra económica, porque hoy en día los medios y las instituciones que tienen que ver con la comercialización y distribución de los productos están ejerciendo una presión en el gobierno para que el desabastecimiento que nosotros estamos viendo haga efecto en la población y tengamos un rechazo hacia el gobierno, hacia las instituciones gubernamentales. Para formar parte del voluntariado de lo que tiene que ver contra el órgano superior de la defensa de la economía, contra el golpe de fascismo, contra la corrupción, contra esa gente que nos quieren dejar a madres y padres de familia sin los artículos básicos para nosotros sustentarnos. Con el objetivo de involucrar al pueblo en el combate contra la guerra económica impuesta por la burguesía nacional, puesto que es la única manera de defender la patria consagrada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El voluntariado se propone no desmayar en la lucha. Para mí es un honor, para mí es un orgullo pertenecer a esta gran unidad de comando. Estamos nosotros, como quien dice, con la continuación, con la lucha, siguiendo el camino que dejó Bolívar, siguiendo ese sendero que dejó también nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Y entre todos, pues, seguimos luchando por nuestra patria, por nuestro pueblo, unidos juntos y sé que lo hemos logrado hasta los momentos y vamos a seguir luchando contra aquellos que quieren oprimir a nuestro pueblo y contra aquellos que nos quieren hacer la guerra. Ser revolucionario es ayudar a la sociedad, tener conciencia del deber social, es lo más importante en los seres humanos. Y al tener conciencia del deber social, nosotros tenemos una función que cumplir, es ayudar a que la mayor suma de felicidad de la población la tenga. Mira, tú sabes lo que yo siento cuando digo que yo soy chavista como mujer, es que yo tengo que defender todo lo que el presidente Chávez nos ha dejado a nosotros, porque a mí nadie me paga para esto, a mí solo me lleva para allá el amor, el amor a un pueblo, el amor a la mujer, el amor a Chávez, el profundo amor infinito que tenemos por esta patria que se llama Venezuela. ¡Gracias!